Bienvenido, bienvenida a mi cocina. Soy Rebeca García Monzón, fundadora y directora de la Escuela de Cocina Emoción en Ebullición. Y para continuar con nuestras recetas con nueces, hoy vamos a elaborar una receta de carne. Solomillo con foie, manzana caramelizada y un crumble de nueces. Si quieres chuparte los dedos con esta receta, acompáñame hasta el final del vídeo. Ponte el delantal. Empezamos. Para esta receta vamos a hacer tres elaboraciones. Por un lado, el crumble de nueces, la manzana caramelizada y luego el solomillo y el foie. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los procesos de cocción y vamos a empezar por el crumble que lo tenemos que meter en el horno y mientras está en el horno elaboraremos la manzana para así dejar para el final el solomillo y el foie que simplemente lo vamos a hacer a la plancha. Para el crumble de nueces vamos a necesitar harina, nueces molidas, mantequilla muy fría y en especias que en este caso voy a utilizar comino, canela y nuez moscada. Para la manzana caramelizada vamos a utilizar manzana, azúcar moreno, mantequilla y vainilla. Y luego tenemos nuestra pieza de solomillo y nuestro foie. El crumble es una elaboración principalmente dulce, es de origen anglosajón, pero hoy le vamos a incorporar especias para hacerlo salado, que además le va a dar un toque muy potente de sabor que lo vamos a contrarrestar con nuestro sabor dulce de la manzana caramelizada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es mezclar nuestras nueces molidas con la harina y las especias. Las especias, en este caso yo he cogido canela, comino y nuez moscada, pero le podéis poner la que más os guste. Y por último, le incorporamos la mantequilla, vamos a mezclarlo primero, todo bien, y le incorporamos la mantequilla, que tiene que estar muy fría. Lo mezclamos hasta que obtengamos una textura de tierra. Y una vez que lo tenemos, lo vamos a meter al horno media hora a 160 grados para tostarlo. Vas a ver cómo las nueces sueltan el aroma y van a dar un sabor muy, muy rico. Vamos a elaborar ahora la manzana caramelizada. Lo que vamos a hacer va a ser partir la manzana en dados. Una vez que tenemos Cuando tenemos nuestra manzana preparada, yo le he dejado la piel, vamos a calentar la mantequilla. Y le vamos a dejar que tome un color tostado. Sabremos que está en su punto cuando tome un color ligeramente tostado. Cuando calentamos la mantequilla, adquiere un sabor y un aroma que recuerda a la avellana. Y esto combina fenomenal con nuestra crumble de nueces. Cuando ya tenemos la mantequilla, incorporamos nuestra manzana. El azúcar moreno. Un poquito de vainilla. Y un poquito de canela. Y simplemente lo vamos a dejar aquí unos 15 minutos para que se nos haga un poco la manzana y se nos caramelice la salsa. No queremos que la manzana se deshaga, se haga compota. Simplemente queremos que esté un poco cocinada, pero que la mordamos y tenga ese toque crujiente también. Ahora vamos a hacer las últimas elaboraciones de la receta. Vamos a hacer el solomillo y el foie. Para hacer el solomillo, vamos a poner una sartén con un poquito de aceite. Que esté el fuego medio alto, ¿vale? Porque lo que queremos es, al principio, sellar la carne muy bien sellada para tener los jugos que por dentro esté muy jugosa. Una vez que tenemos la carne bien sellada, le bajamos el fuego y lo vamos a tener 5 minutos por cada lado. Y estaría en su punto. Si la queremos más hecha, la dejaríamos un poquito más. Una vez que tenemos la carne, la reservamos. Vamos a poner un poquito de sal gorda. Ahora, para el foie, necesitamos que el fuego esté fuerte. No le vamos a poner nada de aceite. Vamos a salpimentar. Vamos a poner nuestro foie por ambos lados. Y simplemente queremos dorarlo. Tenemos nuestro foie. Tiene que estar el fuego muy fuerte para que se nos dore y no se derrita. Una vez que lo tenemos ya, con este color dorado, lo vamos a pasar a un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa antes de servirlo en el plato. Ahora ya vamos a sacar nuestro crumble del horno y solo nos queda emplatar. Y voy a coger mi plato. Hoy he elegido un plato gris para emplatar nuestro solomillo. Y voy a coger mis flores violetas. Bueno, pues vamos a emplatar nuestro solomillo con foie. Una vez que le hemos quitado el exceso de aceite, lo voy a poner encima. Vamos a coger nuestra manzana caramelizada. Lo dejamos caer. La manzana con el caramelo. Y por último, vamos a poner nuestro crumble de nueces con especias. Y le aporta el toque crujiente con todos los aromas, las especias, la mantequilla, las nueces. Vamos a poner... Aquí tenemos nuestro solomillo con foie, manzana caramelizada y nuestro crumble de nueces. Hasta aquí nuestra receta con nueces de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres descubrir más recetas deliciosas, visita nuestro blog y nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.